La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con sede en Arauca, lograron la captura de alias Sebastián, integrante de una comisión de la guerrilla del ELN. El sujeto fue enviado a la cárcel de Arauca por un juez. La Policía Nacional se permite informar que en las últimas horas, en el municipio de Fortul, en una operación realizada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional logra la captura de alias Sebastián, integrante de la Comisión Omaria Montoya del Ejército de Liberación Nacional. Esta captura se da gracias a la materialización de una orden judicial por los delitos de rebelión y secuestro extorsivo agravado. Este sujeto llevaba aproximadamente cinco años en esta organización. También se les indica de haber participado en el secuestro de un ciudadano en el municipio de Fortul para el mes de mayo. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Dario López, manifestó que Alia Sebastián hacía parte de un grupo del ELN que se dedicaba a retener los vehículos de carga. Esta persona hacía parte de un grupo que se dedicaba a retener a los vehículos de carga que transitaban por los ejes viales del Departamento de Arauca. Y una vez retenidos sus conductores y su carga, se encargaban de realizar cobros extorsivos. Es importante mencionar que esta captura hace parte del proceso de investigación que dio como resultado la captura de otros tres integrantes de esta organización el día 25 de agosto de este año. Dichos delincuentes eran liderados por Alias PIN, también integrante del Ejército de Liberación Nacional. Este es un golpe muy importante que se le ha dado a esta organización y sobre todo a aquellos delincuentes que se dedican a generar hurtos y a generar retención de vehículos y de personas sobre los ejes viales del Departamento de Arauca. Esta es una actividad investigativa muy importante que se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y que hoy estamos obviamente socializándole a la comunidad, diciéndoles que la Policía Nacional con las demás autoridades estamos para preservar la vida y la integridad y para poder garantizar los derechos de todos los ciudadanos. El acto oficial dijo que Alias Sebastián retenía los vehículos y los conductores de carga y luego solicitaba una suma de dinero para la entrega. Este grupo se dedicaba a retener a los vehículos de carga que se movilizaban por los ejes viales del Departamento luego posteriormente realizaban cobros extorsivos a los conductores y a los gerentes de las empresas. Este trabajo investigativo ya nos ha dado como resultado la captura con esta persona de cuatro integrantes de este grupo y seguiremos avanzando en las investigaciones para dar con la captura de otros integrantes de esta red que se dedica a esta actividad delictiva en los ejes viales del Departamento de Arauca. Según las autoridades del Departamento de Arauca, la captura se logró en una vía en pleno centro del municipio de Fortul. Esta persona fue ubicada en vía pública en el municipio de Arauca, en el municipio de Fortul y gracias a la información de la comunidad y gracias al despliegue de los equipos técnicos y tecnológicos de la Policía Nacional pudimos dar con la ubicación de este sujeto. La Fiscalía General de la Nación, mediante un comunicado de prensa, confirmó que alias Sebastián fue enviado a la cárcel de Arauca. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca se permite informar que el fin de semana hemos capturado alias Sebastián. Esta persona, integrante del ELN, se encargaba de los cobros a los transportadores tanto de carga como de pasajeros y en caso de que estas personas no pagaran estos rubros ilícitos e ilegales de la organización criminal, los sustraían y los mantenían bajo el dominio de esta organización criminal para obligar a que pagaran de forma ilícita el requerimiento a la organización criminal. Con esta captura, con esta imputación y con la medida de aseguramiento de detención preventiva que fue precisamente concedida por el señor juez por la gravedad de los hechos y la peligrosidad de esta organización a través de este integrante, logramos que precisamente se le impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de alta seguridad. Con todo lo anterior, seguimos cumpliendo los derroteros de la Fiscalía en las calles y en el territorio, conforme la política del señor Fiscal General. En las audiencias preliminares, un juez con funciones de control de garantías de Arauca aceptó los argumentos de la Fiscalía y profirió medidas de aseguramiento privativa de la libertad en contra del procesado.